La Paz del Señor con ustedes Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Invitados por el Padre Rogelio Salina Ángel El Párroco de la Parroquia Santa Cruz y Nuestra Señora de Fátima Y nos hemos reunido con todos los agentes de pastoral Servidores de la Parroquia para tratar el tema La mejor manera de vivir Y desde esta comunidad enviamos un saludo a todos los hermanos y hermanas Que nos están siguiendo, esta es la iglesia de Chiapas, Tuxtla Jesús nos ha dicho He venido para que tengan vida y la tengan en Y Él nos ha enseñado Que servir es la mejor manera de vivir En el Evangelio según San Mateo En el capítulo 20 Jesús le dice a sus discípulos Que los ha llamado No para ser mejores que otros Sino para ser servidores más que otros Los que estamos aquí No somos los más santos No somos los que más conocen No somos los más capaces No somos los mejores Los que estamos aquí simplemente somos Servidores Levante la mano los mejores Levante la mano los mejores Nadie levanta la mano Levante la mano los servidores Desen un aplauso Por eso estamos aquí No porque seamos mejores Sino porque queremos ser San Mateo capítulo 20 Versículos del 25 al 28 Jesús los llamó y les dijo Saben que los jefes de las naciones Las dominan como señores absolutos Los grandes las oprimen con su poder No ha de ser así entre ustedes Sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes Será su servidor Y el que quiera ser el primero entre ustedes Será esclavo De la misma manera que el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida como rescate por muchos Palabra de Dios Jesús dice yo no he venido a ser servido Sino a Servir Hay dos tipos de personas Los que se sientan en la mesa y comienzan a decir Mi comida Y los que están dando la comida Jesús dice De que lado quieren estar ustedes De los que están sentados Pidiendo y a veces hasta exigiendo Es que no me atienden Es que no me ayudan Es que no me hacen Es que ni me tomaron en cuenta Cuanta gente Se queda solo sentada Pidiendo, esperando, exigiendo Y hay otros que se están moviendo Caminando Para servir Y Jesús dice Yo no he venido a ser servido Sino a Servir Ahora que regrese a la casa Usted Se para en la puerta Y dice yo he venido a Servir A ver todos los esposos Digan fuerte Yo estoy en mi casa Para Servir Tengan cuidado Que los esposos Que no sirven No sirven Y las esposas No se rían A ver todas las esposas Cuando lleguen a su casa Digan He venido a Servir Porque las esposas Que no sirven No sirven No sirven Y cuando usted Llega a la iglesia Cuando entre a la iglesia Usted diga He venido a Servir Porque los católicos Que no sirven No sirven Pues no sirven El Señor Nos está llamando Y por qué Porque Él quiere Que nosotros Descubramos Este secreto Que se lo dio A sus discípulos En San Juan Capítulo 13 Versículo Del 12 Al 17 Oigan Por qué Jesús Enseñó Eso Por qué Dijo He venido A servir San Juan 13 12 17 Después Que les Lavó Los pies Tomó Sus vestidos Volvió A la mesa Y les Dijo Comprenden Lo que He hecho Con ustedes Ustedes Me llaman El Maestro Y el Señor Y dicen Bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro Les he Lavado Los pies Ustedes También Deben Lavarse Los pies Unos A otros Porque Les he Dado Ejemplo Para que También Ustedes Hagan Como yo He hecho Con ustedes En verdad En verdad Les digo No es Más El siervo Que su amo Ni el enviado Más Que el que Lo envía Sabiendo Esto Dichosos Serán Si lo Cumplen Palabra De Dios Jesús Se levantó Y le lavó Los pies A los discípulos Y les dice Entienden Lo que He hecho Ese Servicio De Lavarle Los pies A otros Era el Servicio Que lo Hacían Los Esclavos Más Humildes Los Servidores Más Sencillos Y Jesús Dice Ustedes Me llaman El Señor El Maestro Y dicen Bien Porque yo Soy el Señor Pero si Yo Que soy El Señor Les he Lavado Los pies Es Para Darles Ejemplo Para que Ustedes Hagan Como yo He hecho Con ustedes Y termina Diciendo Si entienden Esto Y si Lo Practican Serán A ver Si puso Atención Serán Dichoso Otra Versión De la Biblia Dice Felices Serán Felices A ver Levanten La mano Quienes Quieren Ser Felices Entonces Dígale Al que Levantó La mano Lávele Los pies A sus Hermanos Póngase A servir A sus Hermanos Claro No es Literal No se Vayan A quitar Los zapatos Ahorita Lávenme Los pies Aquí Lavar Los pies Quiere decir Prestar Un Servicio Que alivie Que ayude Al otro Antes En el Tiempo De Jesús No había Muchos Medios De Transporte Todos Los caminos Se hacían A pie Se le llenaba Uno El pie De polvo Se cansaban Los pies Se hinchaba Y cuando uno Llegaba a la casa Se quitaba Las sandalias Se lavaban Los pies Eso era Un gran Descanso Un gran Alivio Había Una vez Un hombre Que tenía Muchos Problemas Con su Esposa Con sus Hijos Con los Con los Que vivían En la casa Y se Fue A comprar Zapatos Y se Compró Unos Zapatos Un Número Más Pequeño Que el Suyo Y el Zapatero Le dice Mire Pero esos Zapatos Le quedan Apretados Y el Dice Así Los Quiero Apretados Pero Y porque Usted Véndamelo Bueno Dice Si usted Me los Va a Comprar Y se Los pone Le quedaban Apretados Y para Que los Quiere Así Ay Dice Porque así Puedo Llegar A mi Casa Y siento Aunque Sea El Alivio De Quitarme Los Zapatos Dice Porque Tengo Muchos Problemas Con Mi Esposa Con Mis Higos Por Lo Menos Llego A la Casa Me Quito Los Zapatos Mira Hay Demasiada Gente Hoy Muy Cargada Están Sufriendo Por Mucho Que Por Lo Menos Vengan A la Iglesia Y Encuentren A Uno De Ustedes En La Puerta Que Dice Bienvenido Hermana Pase Adelante Alguien De Ustedes Que Le De Un Pequeño Alivio Jesús Nos Está Llamando A Nosotros A Lavarnos Los Pies Aliviarnos Un Poco La Carga Cuando Jesús Andaba Caminando Dice El Evangelio Según San Mateo En El Capítulo 9 Versículo Del 35 Al 37 Oigan Lo Que Vio Jesús San Mateo 9 35 Jesús Recorría Las Ciudades Y Aldeas Enseñando En Sus Sinagogas Proclamando Proclamando Buena Nueva Del Reino Sanando Toda Enfermedad Y Toda Dolencia En El Pueblo Al Ver A la Muchedumbre Sintió Compasión De Ella Porque Estaban Cansados Y Abatidos Como Ovejas Que No Tienen Pastor Entonces Dice A Sus Disípulos La Mies Es Mucha Y Los Obreros Pocos Rueguen Pues Al Dueño De La Mies Que Envíe Obreros A Su Mies Palabra De Dios Como Vio La A la Gente Jesús Como Lo Vio Cansados Mire Al Que Está Al Lado Suyo Mírelo 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 Más O Menos Así Desanima Consuelo Con Hambre Con Jaló Bueno Si usted Mira a la Gente Lo va a ver Siempre así Cargados Y Jesús Empezó A sanar A los Enfermos Jesús Comenzó A 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 Animados A Perdonar A A Los Que Están En Pecado Jesús Empezó A Ayudar Pero Dijo Que La Mies Es Y Que Le Pidamos A Dios Que Envíe Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Lo Llaman Dígan Lo Están Llamando Ahí Lo Están Llamando Obreros Obreros Que Necesitamos Trabajadores Servidores Voy a hacer una pregunta ¿Puede Jesús Él solo sanar a los enfermos Si o no? Si ¿Puede Jesús Él consolar a los que están tristes Si o no? Si Entonces Diga Gracias Señor Gracias Señor Porque Puedes Hacerlo Solo Pero Quieres Hacerlo Con Nosotros Oiga Que Hermoso Jesús Te Quiere Tomar En Cuenta A Ti Y Y Sé Por Qué No Porque Seas El Más Santo Del Pueblo No Si A veces Nos Critican Esto Van A la Iglesia Y Mire Cómo Bueno Está Bien No Soy El Más Santo No Soy El Más Digno No Soy El Más Preparado No Soy El Más Capaz Pero Soy El Más Dispuesto Aquí Estoy Señor Como Siempre Les Digo Verdad Los Servidores En La Iglesia Son Los Máster Los Más Tercos Los Máster Los Más Tercos Los Que Siguen Adelante Ay Hermano A veces Desanimados A veces Cansados A veces Pero Somos Tercos Seguimos Adelante Ahora El Señor Dice Que No Quiere Ir Solo Y San Lucas Me Encanta San Lucas Siempre Le Gusta Señalar Que El Grupo Va Creciendo San Lucas Es El Que Siempre Da Números Y Dice Van Creciendo Y Cuando Él Pone A Jesús Que Va Predicando Por Todas Partes Ya No Lo Pone Solo Se Fijan Que San Mateo Lo Pone Que Él Solo Va Y Dice Que Hay Necesidad De Obreros San Lucas En El Capítulo 9 Versículos 35 Al 37 Ya Pone El Equipo De Servidores Que Lleva Jesús San Lucas 9 35 37 Jesús Recorría Todas Las Ciudades Y Aldeas Enseñando En Enseñando Sinagogas Proclamando La buena nueva del reino Sanando toda enfermedad y dolencia Eso lo había dicho ya en San Mateo Ahora seguimos en San Lucas por favor corrijan la cita capítulo 8 versículos del 1 al 3 Oigan que leí de nuevo la cita anterior para que oigan que va a decir lo mismo San Mateo había dicho Jesús recorría ciudades y aldeas sanando ahora San Lucas 8 1 3 dice Recorrí a continuación ciudades y proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino Notan que estoy leyendo lo mismo solo que ahora hay una diferencia oigan como dice San Lucas Le Acompañaban la cita Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Cusa Administrador de Herodes Susana y otras muchas que servían con sus bienes Palabra de Dios Notaron cuando leímos San Mateo capítulo 9 versículos 35 al 37 Dice que Jesús recorría ciudades y aldeas pero iba solo Y en San Lucas 8 del 1 al 3 dice que no iba solo Quienes le acompañaban Dice los 12 Y algunas Me encanta Que destaque el grupo de mujeres Los 12 ya sabemos quienes eran Quienes eran los 12 Los apóstoles Los que él había llamado a ser pastores con él del pueblo de Dios Pero las mujeres representan al pueblo Ahora nosotros llamamos a los 12 Los llamamos la jerarquía de la iglesia El magisterio de la iglesia Los 12 son los obispos Los prebíteros Los diáconos O sea los ministros ordenados Esos son los 12 Pero las mujeres representan a todos los demás servidores Que ahora los llamamos los laicos Y si ustedes notan Los 12 eran 12 Pero cuando dice de otras Otras como dice Otras Muchas Son siempre más Los obispos en una diosa Si solo es uno El párroco en una parroquia Solo es uno Pero servidores somos Muchos Quiero decirlo de nuevo Jesús puede hacerlo solo Pero él hace un grupo Un grupo formado Por los 12 Siempre es importante Que esté el Papa El obispo El párroco Los demás sacerdotes Los diáconos Siempre estarán los 12 Pero es bien importante El otro grupo Donde vamos todos Y vuelvo a decirlo Me gusta que estén representados Por un as ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús Los hombres eran los líderes Las mujeres No ocupaban puestos de liderazgo Porque no nos estamos peleando En la iglesia puestos de liderazgo Sino lo que queremos Es puesto de Servicio Nosotros no queremos ser Los mejores Queremos ser Servidores No queremos ser los jefes Queremos ser Servidores Unos tienen en la iglesia La misión de ser pastores Son pastores Son pastores Otros Estamos llamados A ser solo Agentes de pastoral Servidores en la iglesia Y así como esas mujeres Cada uno haciendo cosas diferentes A ver si recuerdan los nombres de las mujeres San Luca dice Le acompañaban María Magdalena De la que había echado Oigan Espérense un momentito Mire al que está al lado suyo Dígale Usted está mejor que ella Dígale María Magdalena De la que había echado A veces uno cree Yo no soy digno Yo no soy santo Oye María Magdalena Es así que estaba Bien Bien Lejos El Señor Tuvo que liberarla Tuvo que Levantarla Limpiarla Transformarla Pero era de su equipo Así que si alguno de ustedes Se siente como María Magdalena Y dice Yo no soy digno Solo diga Señor Libérame Libérame Límpiame Sáname Transformame Porque quiero ser de tu equipo María Magdalena Y esa daba testimonio La gente solo la veía Y decía Que no era esa La que antes hacía Y María Magdalena dice Pero ahora soy Una nueva persona Transformada Por el poder De Cristo María Magdalena Daba Que daba Testimonio Antes Solo daba Lástima Ahora Da Esa es la primera misión Que tenemos los servidores En la iglesia Dar testimonio De que el Señor Está transformando Nuestra vida No somos santos Pero estamos en camino De santidad No somos perfectos Pero estamos en camino De perfección El Señor Nos va a ir liberando Y transformando No te desanimes Y que no te desanimen En la casa Ay de que vas a ir A servir a la iglesia Si sos un hipócrita Mira como sos Solo dígale Bueno me faltará Algún demonio Pero vaya Ya van seis Que me ha sacado El Señor El Señor Te va a ir liberando Porque quiere Que seas parte De su Equipo De servidores Luego estaba Otra ¿Quién era la otra? Juana Juana Y fíjense que Juana La pone Era la mujer De Cusa Y Cusa Era el Administrador Del Rey Herodes Oye Esa es gente Bien colocada En la sociedad Son gente Que están Situados En puestos Claves Ella era La esposa Del administrador Del Rey El Señor Necesita En su equipo También Personas Que sean Líderes En la sociedad Directores Maestros Profesionales Médicos Ingenieros O sea Gente Que tenga Capacidad En la sociedad En la sociedad Voy a decir Una palabra Más sencilla Gente De influencia Siempre Me había Preguntado Yo ¿Por qué A Jesús Lo dejaban Andar Y reunir Gente Si cuando Multiplicó Los panes Comieron Recuerdan Cuantos Cinco mil En ese tiempo No permitían Los romanos No permitían Que se reuniera Tanta gente Que se levantaran Líderes No los dejaban Y Jesús ¿Por qué Circulaba? Porque Andaba Con él Juana La esposa Del administrador Del rey Y cuando Algún soldado Quería detener El equipo De Jesús Eh Momento Salía Juanita ¿Algún problema? Y ella Solo decía Voy a hablar Con mi esposo Mi esposo Es el administrador Del rey Y todo Es la mujer Del jefe Déjenlo pasar Que bueno Que haya Gente así La necesitamos En la iglesia Los que dan Permiso Los que regañan Los que facilitan Los que prestan Los lugares Los que nos ayudan A cerrar la calle Para predicar Que Dios bendiga A todos los que tienen Puesto de autoridad Pero en lugar De detener Ayudan Para que avance El trabajo De la iglesia Hay países Hermano Donde los líderes Políticos Hasta encarcelan Amenazan Hay que darle Gracias a Dios Cuando tenemos Líderes Cuando hay Gobiernos Municipales O nacionales Que permiten Que facilitan Cuando hay Directores De instituciones Cuando hay Cuando hay Gente en los Puestos De mando Y dice Nosotros somos Del equipo De Jesús Me encanta Cuando encuentro Gente Que está bien Colocada Pero sabe Que no estoy Aquí para ser Más grande Que otros Sino para Facilitarle El servicio A los otros Porque Jesús Nos enseñó Que los que Quieran ser Grandes Se deben Convertir En Servidores Y ese es el Nombre que tienen Son servidores Públicos Es bueno Que hayan Esos En el equipo Ahora La tercera Mujer No era Juana Era Susana Esa no Tenía Autoridad Susana No era La esposa Del gobernador Ni la esposa Del Intendente Ni del ¿Saben Que era Lo único Que tenía Susana? Solo Tenía Dinero Dice Susana Y otras Muchas Que servían Con sus Propios Bienes Recursos Nunca se había Preguntado Eso ¿Cómo Hacía Jesús Para darle De comer A sus Discípulos? Solo Dos veces Multiplicó Los panes No crean Que todos Los días Le multiplicaban Los panes ¿Cómo Conseguía Jesús Túnicas Y sandalias Para sus Discípulos ¿Dónde Conseguía Jesús Lo que Necesitaban? ¿Quién Era la Que lo Apoyaba? ¿Quién Era? Susana Es la Que Susana Las Necesidades Jesús Solo Decía Susana Prepárame Donde 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 Vamos A Comer Y Ella Con Otras Pero Diga La Palabra Otras Muchas Muchas Que Dios Nos De Muchas Susana Dígame Dígamele A que Está Al lado Suyo Susana Dígame Ahora Si Hermanito Que Ellas Servían Con Sus Bienes Con Sus Recursos Los Que Ponen Lo Que Pueden Hacer Porque Los Bienes Los Recursos No Es Solo Dinero Si Alguien Puede Cantar A Cantar Si Alguien Puede Hablar Hablar Usted Está Poniendo Sus Recursos Sus Bienes Al Servicio De La Iglesia Si Alguien Puede Trabajar Con Niños Y Ser Catequista Si Hay Una Maestra Y Dice Yo Tengo Esa Capacidad Yo Me He Capacitado Lo Voy A Poner Al Servicio De Evangelización Es Una Susana Si Alguien Dice Hermano Fíjese Que Yo Soy Bueno Para Administrar Yo He Estudiado Administración Y Puedo Ayudar En La Parroquia Para Administrar Adelante Susana Otros Son Buenos Para Hacer Comida Y Venderla Y Recaudar Esa Susana La Necesitamos Porque Está Poniendo Al Servicio De La Iglesia Sus Sus Bienes Sus Recursos Sus Talentos Yo Solo Quiero Que Noten Que Jesús No Iba Solo Ahora Tiene Un Equipo Más Pero Fíjense Que San Lucas Les Decía A Él Le Gusta Explicar Que El Equipo Sigue Creciendo Lo Que Leímos Era El Capítulo 8 Ahora Vean El Capítulo 10 San Lucas Capítulo 10 Versículos 1 Y 2 Ya Leímos Capítulo 8 Ahora Vamos Dos Capítulos Adelante Capítulo 10 Después De Esto Designó El Señor A Otros Setenta Y Dos Y Los Envió De Dos En Dos A Todas Las Ciudades Y Sitios Donde Él Debía Ir Y Les Dijo La Mies Es Mucha Y Los Obreros Pocos Rueguen Pues Al Dueño De La Mies Que Envíe Obreros A Su Mies Palabra De Dios Ahora Dice Que Llamó A Otros Hoy El Grupo Se Va Haciendo Más Grande Primero Eran Doce Después Eran Doce Y Las Mujeres Y Muchas Mujeres Ahora Son Doce Las Muchas Mujeres Y Otros Y Todavía El Señor Dice Que Mande Más Obreros A ver Todos Los Que Ya Están Trabajando En Iglesia Todos Catequistas Animadores Animadores Del Canto Liturgia Ministros De La Comunión Visitadores De Enfermos Todos Los Que Dentro De La Iglesia Líderes De Los Grupos Ya Están Sirviendo Pónganse De Pie Por Favor Los Que Ya Están Sirviendo En Iglesia Los Que Ya Están Trabajando Pónganse De Pie Y Miren Que Al Lado De Ustedes O Atrás De Ustedes Hasta El Fondo Allá Atrás Hay Unos Que Todavía Están Sentados Esos Son Los 72 Que Estamos Esperando Díganle A Los Que Están Ahí Los Necesitamos A Ustedes Díganle Levántelos Allá Atrás Por Favor Los Necesitamos A Ustedes Los Necesitamos A Ver Griten Los Necesitamos Y Saben A Quienes Necesitamos A Los Que Solo Nos Ven Por Televisión A La Gente Que Dice Y Lo Van A Pasar Por Youtube Si Ah Pues Lo Voy A Ver Desde Mi Casa En La Iglesia Los Necesitamos Aproveche Cuando usted Encuentre A Otros Que No Se Han Comprometido Solo Dígale Ustedes De Los 72 Que Los Estamos Esperando Porque Los Sienten Hermanos Y Hermanas Y Jesús Nos Da Una Lección Hermosa Porque Él Dijo Si Lo Ponen En Práctica Serán Dichosos Y Felices Si Ustedes Se Ponen A Servir Serán Dichosos Y Miren Lo Que Dice San Lucas Capítulo 10 Versículo 17 Al 20 Pongan Atención En Esto San Lucas 10 17 Al 20 Grábense Sobre Todo El Versículo 20 Cuando Estés Desanimado Cuando Te Sientas Cansado Cuando Tengas Dificultades Mira Eso Que Dijo Jesús Leemos San Lucas 10 17 Al 20 Regresaron Los 72 Y Dijeron Alegres Señor Hasta Los Demonios Se Nos Someten En Tu Nombre Y Él Les Dijo Yo Veía Satanás Caer Del Cielo Como Un Rayo Miren Les He Dado Poder De Pisar Sobre Escorpiones Poder Sobre El Enemigo Y Nada Les Podrá Hacer Daño Pero No Se Alegren De Que Los Espíritus Se Les Sometan Alegrense De Que Sus Nombres Están Escritos En El Cielo Palabra De Dios Dígamele Al Servidor Que Tiene Al Lado Suyo Tu Nombre Está Escrito En El Cielo Tu Nombre Está Escrito En El Cielo Esos 72 Que El Señor Mandó Esos 72 Que El Señor Dijo Ustedes También Son Obreros Regresaron Y Como Regresaron Alegres Felices Es Es que Cuando Uno Se Pone A Servir Siente La Alegría De Vivir Servir Es La Mejor Manera De Vivir Y Ellos Le Señor Hemos Visto Tu Poder Hemos Visto Maravillas Hemos Visto Milagros Y Jesús Les Dice Yo También Los He Visto Con Mucha Autoridad Y Poder Pero No Se Alegren Por Eso Alegrense De Que Sus Nombres Están Escritos En El Hermanos Hermanas La Vida Es Como Esta Conferencia Que Va A Terminar Y Pueda Hacer Que Alguien Te Agradezca Yo Gracias A Dios Este Año Estoy Cumpliendo 50 Años De Estar Sirviendo En La Iglesia 50 Años De Estar Sirviendo En La Iglesia Los Primeros Siete Años Pensaba Que Iba A Ser Sacerdote Empecé A Servir Como Seminarista Y Religioso Franciscano Los Que Lean Mi Libro Mi Vida Es Misión Van A Ver Hasta Fotos Mías Cuando Yo Era Religioso Franciscano Con Mi Hábito Una Señora Me Dijo Hermano Y Por Que Se Salió No Tengo Tiempo De Explicar En El Libro Explico Pero Se Lo Voy A Decir Rápido Era Muy Enamorado Entonces No Podía No Podía Vivir Mi Celibato Entonces Para Que Iba A Seguir En Algo Que No Iba Poder Cumplir No Es Fácil No Es Fácil Entonces Decidí Como Laico Empezar A Servir Han Pasado Muchos Años Ya A veces Me Canso En Mi Voz Se Nota Que Estoy Cansado Pero Siempre Tengo La Alegría Y Encuentro En Todos Los Lugares Donde Voy Personas Hoy Aquí Me Dijeron Hermano Yo Lo Sigo A Ustedes De Que Nos Daban Cassette Suyo Solo Le Dije Uy Hace Más De Veinte Años Treinta Años Cuando Andábamos Con Cassette A Ver Levanten La Mano Los Que Han Oído Mi Voz Hace Por Lo Veinte Años En La Radio En Los Cassette Bajen La Mano En Los Videos Si Claro Hermano Un Hermanito Me Dijo Un Hermano Que Estaba Aquí No Sé Dónde Está El Hermano Así Me Dijo Mira Nosotros Éramos Los De La Pastoral Familiar Cuando Venías Hace Muchos Años O Sea Es Gente Que Que Ha Vivido Que Ha Seguido Estamos Cansado Y Me Alegro Cuando Alguien Me Dijo Escuchando Una Prédica Suya Me Animé Un Día Una Niña Me Dijo Usted Es Salvador Gómez Le Dije Si Le Puedo Dar Un Abrazo Y Le Dije Si Me Abrazo Una Niña Como De 13 14 Años Y Después Le Pregunte ¿Y Por Qué Por Qué Te Alegra Mucho Y Dice Mire Mi Papá Y Mi Mamá Se Iban A Separar Y Me Habían Dicho Que Yo Escogiera Con Quien De Los Dos Me Iba A Ir Porque Se Iban A Divorciar Pero Una Tía Mía Le Dijo Antes De Separarse Oigan Este Caset Y Oyeron Un Caset Suyo Que Se Llama No Tienen Vino Cuando Se Les Había Acabado El Vino Y Jesús Hizo Un Milagro Y Usted Empezó A Decir Que Jesús Puede Hacer Un Milagro De Renacer El Amor En Las Parejas Yo Vi Me Dice A Mi Mamá Y A Mi Papá Que Estaban Escuchando Llorando Se Abrazaron Y Dijeron Jesús Hace E Milagro En Nosotros Y Yo Bajé Corriendo Y Los Abracé Y Me Abrazaron Y Me Dijeron Vamos A Seguir Juntos Yo Solamente Quería Conocerlo Para Decirle Gracias Eso Me Llena De Alegría Pero Lo Que Más Me Llena De Alegría Es Que Un Día Voy A Llegar Al Cielo Y Jesús Me Va A Decir Ven Siervo Fiel Y Prudente Entra Al Gozo De Tu Señor Ven Siervo Fiel Y Prudente Hermanos Hermanas Hoy Escuchaba Al Sincero Decirles Que A veces No Les Decimos Gracias Que A veces Porque Estamos Tan Ocupados No Los Reunimos Como Hoy Para Decirles Gracias Pero El Señor Tiene Preparado En El Cielo Un Lugar Para Cada Uno De Nosotros Tal Vez No Te Lo Agradezcan Perdón Lo Que Voy A Decir Tal Vez Solo Te Critican Este Se Ha Metido Ahí Para Que Lo Vean Esta Señora Se Ha Metido Ahí Para Mandar Este Hombre Como En La Casa No Le Hacen Caso Quiere Mandar En Iglesia Y Más De Uno Está Pensado Este Se Metió Ahí Para Ganar Dinero Este Se Ha Metido Ahí No Voy A Pedir Que Levanten La Mano Pero Cuántas Veces Nos Han Criticado Pero Alégrate Tu Nombre Está Escrito En El Cielo Y Como Dice El Himno De La Alegría Si Es Que No Encuentras La Alegría En Esta Tierra Como Sigue Busca La Hermano Más Allá De Las Estrellas Yo Sigo Adelante Hermanos Y Escribí Mi Video Misión Este Libro Para Darles Las Motivaciones Y Voy A Terminar Con Eso Las Motivaciones Que A Mi Me Han Servido Para Llegar Sirviendo Hasta La Edad Que Tengo Para Que No Sumen Muchos Este Año Cumplo 70 Años De Edad Y 50 Años De Estar Sirviendo Yo Empecé Cuando Tenía 20 Años De Edad Cuando Apenas Comenzaba Mi Mejores Año Las Motivaciones Que Me Han Ayudado Anote Las Número Uno El Amor De Jesús Que Siempre Ha Estado A Mi Lado Él Se Entregó Y Murió Por Mi Ahora Yo Quiero Vivir Mi Vida Para Él El Amor A Jesús Me Ha Animado También Número Dos Predicar Su Palabra San Pablo Dice En La Carta Los Corintios Segunda Corintios Cuatro Cinco No Nos Predicamos A Nosotros Mismos Lo Que Predicamos Es El Mensaje De Dios Mi Vida Tiene Muchas Cosas Que Todavía Debo Cambiar Pero Yo No Predico Mi Vida Sino Lo Que Dios Hace En Mi Vida Y A Través De Mi Vida Tercera Motivación Número Tres El Amor Al Pueblo De Dios Si Nosotros Amamos A Jesús Amamos A La Iglesia Hay Que Amar A Los Hermanos Amar A Los Que Están A Nuestro Lado Jesús Dice Que Parecían Ovejas Sin Pues Nosotros Somos Agentes De Pastoral Para Acompañar Al Pueblo Cuando Usted Abrace A Un Hermano En La Iglesia Dígale Te Amo Con El Amor Del Señor Dígale Al Que Está Al Lado Suyo Te Amo Con El Amor Del Señor Te Amo Con Ese Amor Número Cuatro Trabajamos Para La Gloria De Dios Para Que Trabajamos Jesús Dice Brille Su Luz Delante De De Los Hombres Para Que Al Ver Su Buenas Obras Como Sigue Glorifiquen Al Padre Que Está En Los Cielos Porque Trabajamos Por La Gloria De Dios Trabajamos Por La Gloria De Dios Y Me gustaría Seguir Leyéndoles Pero Eso Lo Pueden Leer Ustedes En Un Libro Lo Que Quiero Hacer Ahora Es Orar Pónganse De Pie Quiero Orar Para Que El Señor Le De La Fortaleza Y Sobre Todo Nos Mantenga Como Él Mandó A Los Doce Los Mandó De Dos Sabe Sabe Que Quiere Quiere Decir Eso Que Debemos Estar Unidos Unidos Alegres Animándonos Ponga La Mano En El Hombro De Su Compañero Compañera Vamos De Dos En Dos El Trabajo No Lo Estamos Haciendo Solos El Trabajo Lo Estamos Haciendo Como Iglesia Como Equipo Y Lo Estamos Haciendo Para La Gloria Gracias Jesús Porque Tú Nos Has Llamado No Porque Somos Los Mejores No Porque Seamos Más Santos Sino Porque Queremos Ser Servidores Capacitanos Señor Únenos Señor Llénanos De Tu Espíritu Santo Derrama En Nosotros Los Dones Ordinarios Y Extraordinarios Para Poder Servir Hasta El Final Y Llénanos De La Alegría De Saber Que Cuando Termine Nuestro Trabajo En En este Mundo Llegaremos Al cielo Y Y ahí Estará Escrito Nuestro Nombre Y Tú Nos Dirás Bien Siervo Fiel Entra Al gozo De Tu Señor Mientras Llegamos Señor A Disfrutar El Reino De Los Cielos Ayúdanos A Construir Ese Reino Que Comienza Aquí En la Tierra Mantén Nos Unidos Sanos Alegres Y En Tu Santo Servicio Hasta El Último Día De Nuestra Vida Te Lo Pedimos Padre En El Nombre De Jesús Con La Virgen María Nuestra Madre Que Nos Enseño A Decir He Aquí La Esclava Del Señor Que Se Haga En Mi Según Tu Palabra Y Te Lo Pedimos En La Fuerza Del Espíritu Santo A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Todos Los Servidores Dicen Y Los Que Tienen Su Nombre Escrito En El Cielo Dicen Aplauso Para El Señor Démosle La Gloria Ahora Dígamosle A Todos Los Necesitamos Díganle Por Favor Los Necesitamos Díganle Al Que Está Al Lado Suyo Te Necesitamos Y Que El Señor Nos Mantenga Siempre Unidos Sirviéndole Hasta El Final En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Todo El Pueblo Dice Aplauso Para El Rey Aplausos